A lo lejos ladra un carro, un martillo quedó abandonado en un oso. Y por el único pasillo se abre el telón y el escritor se encuentra de frente con los lectores que en realidad, corpus y tica, ¿vale? Todo se disuelve en un pincel, la música se va apagando. Y en aquel café solo quedó una silla vacía con un calzón masticado. ¿Qué hay que ver? A ver, teléjina. Aquel encuentro, del encuentro, de esa pobre de las tres marías, fue catalogado como uno de los mejores llamó la esquina. Ella le pidió que le cantara el son de la petrona, y para escuchar su canto, mejor se fue con el mesero. El hombre en tinta encontró en las manchas de la jirafa la secreta topografía de la mujer perfecta. Dos policías amanecieron maquillados en Casa de Azul. A lo lejos, ladra un perro. Un martillo quedó abandonado en un oso. Por el único pasillo, se abre el telón, y el escritor se encuentra de frente con los lectores que en realidad lo justifican. Todo, absolutamente todo, se disuelve en un pincel, y la música se va parando. Y en aquel café, solo quedó una silla vacía con un calzón masticado. Muchas gracias.